Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque es valiente, yo soy como él Vamos con Peneque, cantemos con él Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque, 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 salúrame Peneque, peneque, salgúrame. Peneque, 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 salgúrame. Si viene la bruja o el nuevo dragón, llámala peneque con esta canción. Peneque, 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 salgúrame. Peneque, 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 salgúrame.